Arráncate Miguel con un grito de esos que tú sabes echar Me cansé de rocarle Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron fue pa' decirme ya no te quiero Pobre de ti Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar Me cansé de rocarle Con el llanto en los ojos alcé mi copa Y brindé con ella No podía despreciarme Seguro que no Era el último brindis de un bohemio Con una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor No puedo No puedo No puedo